Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, capítulo 2, continuación Habiendo nacido el príncipe Racoxi en el año 1696 Cuando en 1758 llegó a París contaba 62 años, sin embargo, representaba sólo 30 años de edad El mundo veía en él un joven y noble señor de modales exquisitos, de gran dignidad, de impecable cortesía Su porte era militar, delgado y de mediana estatura Su cuerpo era asombrosamente bien formado Sus manos delicadas, sus pies pequeños, sus movimientos elegantes Su cabello era oscuro y fino, sus ojos pardos Una de sus biógrafas, la Condesa Dademar No se cansaba de ponderar, qué ojos, jamás los he visto iguales Todo en él lo revelaba perteneciente a una muy antigua y noble familia Vestía sobriamente De corte impecable y de las mejores pelas Siempre llevaba medias de finísima seda Por la magnificencia de sus joyas Se le juzgaba inmensamente rico Se rumoraba el crédito ilimitado de que gozaba en todos los bancos del mundo Y se cuchicheaba el lujo fastuoso en que vivía Se aseguraba que ostentaba dos balets de pie Y cuatro lacayos uniformados en color tabaco con galones de oro Se comentaba su gran colección de casacas que cambiaba a menudo Y hacían eco sus botones, yuntas, relojes, sortijas, cadenas Se citaba un ópalo monstruoso y un extraordinario zafiro blanco Del tamaño de un huevo Lo mismo que la variedad de sus diamantes El tamaño, color y perfección de cada uno Sin embargo, cosa extraña Nadie podía jamás jactarse De haber sido recibido en la casa del conde Frecuentaba las fiestas Pero jamás lo vio nadie comer ni beber El conde San Germán presentaba la invariable compostura La conducta, el refinamiento y la cultura Que caracteriza a los nobles de rango y educación Todo esto unido a una fascinante conversación Una versatilidad para cambiar de tono y tema Que lo hacían siempre refrescante Inesperado e inagotable Daba la impresión de haber viajado por todo el mundo entero Y sobre todo De haber asistido personalmente a cuanto ha existido en nuestro planeta El conde era sin duda Un acabado diplomático Un genio artístico Un excelente músico y compositor Que ejecutaba el piano con maestría Que en el violín rivalizaba con Paganini Que cantaba con una lindísima voz de barítono Que pintaba y esculpía como los más grandes Y que al parecer vivía eternamente Ya que por admisión propia Su descubrimiento de un líquido especial Lo había mantenido vivo Durante dos mil años En Londres, en la casa Walsh de Catherine Street En el año 1740 El conde publicó varias composiciones Conocemos solo una Un área de su pequeña ópera La inconstance de Lusa La pérfida inconstancia Compuesta en el estilo rococó Del siglo XVIII Muy bonito Y muy florido Al final damos la dirección Donde se puede encargar el disco de esta pieza Que tiene además el atractivo Y la corroboración De comenzar con las notas tonales de Adepto Maestro Ascendido San Germán Do Fa De la quinta octava del teclado Vamos a aclarar de una vez La razón del nombre que escogió este Adepto Por figurar en aquella misión Por supuesto no cabe duda alguna De que para que un hombre inteligente Pudiera introducirse en la corte Más brillante de Europa Le era indispensable un bonito nombre Y título nobiliario Y francés Con preferencia Y auténtico Esto último tenía que ser A prueba de investigaciones Corre el dato De que los dominios De Ferens Racocci En Italia Se llamaban De San Germán No podemos asegurarlo Ni tampoco comprobarlo Pero algo de eso hay sin duda Ya que los maestros Teniendo el privilegio De mirar desde el pasado Ya que los maestros Teniendo el privilegio De mirar desde el pasado Más remoto Hasta personalmente Lo hacen ya equipados Con toda la preparación necesaria Su tarjeta de visita Tenía que abrirle Desde las puertas soberanas De las cortes Hasta las más herméticas De las organizaciones espirituales Que tienen ojos para ver Y oídos para escuchar El conde de San Germán Ya hemos visto Cómo entraba y salía Come santux germanitas Habla en el idioma esotérico De todas las sectas O sea Que comes Comito O comitor Es un alto grado De franc masonico Sanctus le habla A las religiones cristianas Y germanitas O fraternidad Es la consigna De todos Los ocultistas Al introducirse En la masonería francesa Donde inició A Diderot Anunció Que era el más antiguo De todos los masones Por no decir Que había sido El propio fundador De la orden El maestro San Germán No tuvo necesidad De elegir otro nombre Para continuar Con sus misiones Para los humanos Ya que paulatinamente Ese nombre Se iba transformando De acuerdo Con el cambio De las conciencias Espirituales De miembro De la fraternidad Blanca A hermano mayor No estamos Suponiendo O inventando Cuando dejamos Sentado Que el príncipe Racoxi Y el conde San Germán Eran Una misma persona La comprobación La dieron Los maestros Cuando A la través De la sociedad Teosófica Fundada Por los maestros Moria Y Kutumi Vino la siguiente Comunicación Por boca Del tibetano Adepto De la hermandad Blanca Casi Un siglo Después De la muerte Del conde San Germán El maestro Que se ocupa Especialmente Del futuro Desarrollo De Europa Y despliegue Mental De América Es el maestro Racoxi Es húngaro Y tiene su morada En los montes Cárpatos Habiendo sido En un momento Dado una figura Muy conocida En la corte Húngara También se ocuparon Mucho de él Cuando fue El conde De San Germán En la logia De la fraternidad Blanca Se le llama Usualmente El conde Y en América Actúa Como administrador General En los planes De los hermanos Mayores Puede decirse Que actúa Como encargado De llevar a la práctica En el plano físico Los planes Del Cristo Para todo el que sepa Leer entre líneas Esta comunicación Habla claro Pero como estamos Para aclarar Enigmas Haremos notar El despliegue mental De América Se refiere Al principio De mentalismo Que Aunque fue dado Por Ernest Trismegisto No se le dio La importancia Capital Que encierra Hasta que Mary Baker Eddy Fundadora De Christian Sainz Comenzó A divulgarlo Ella fue El anuncio De la era Venidera Era de la mujer A fines Del siglo XIX Exponente Del principio Mental Que rige En esta era La comunicación Habla del maestro Rakoxi En tiempo presente Y presente Y presente En el planeta A pesar de que Históricamente Había muerto Dice textualmente El maestro Que se ocupa Es También dice Es húngaro Y tiene su murada En los cárpatos Que habiendo sido En un momento dado Figura muy conocida En la corte húngara De hecho Admite Que al mismo tiempo Fue el conde De San Germán Y agrega De quien se ocuparon Mucho La esencia De la comunicación Afirma Que al príncipe Rakoxi Se le llamaba En la fraternidad Blanca El conde Fundiendo Sin disimulos A las dos Entidades Luego Admite Que el conde Es el instrumento De la oeste Ascendida En el continente Americano Y finalmente Deja entrever Lo que para la fecha De la comunicación No se había Divulgado aún Que el maestro San Germán Iba A ser el avatar De esta era De acuario Trayendo A la práctica En el plano físico O sea Manifestándose El Cristo De la era Como se manifestó En la era Inmediata Anterior El maestro Jesús Los adeptos No tienen No tienen necesidad Alguna De reencarnar Para poder Circular En la tierra Y entre Los hombres Si es que Tienen que Entrar En nuestra Atmosfera Por un tiempo Corto Lo hacen denso El cuerpo Etérico Y por consiguiente Visible A nuestros Ojos físicos O si es que Tienen que cumplir Una misión De larga duración Digamos De unos meses O unos años Ocupan Un cuerpo Prestado Lo cual Requiere El gasto De mucho menos Energía Que el sistema Anterior Es totalmente Impráctico Renacer De un vientre De mujer Volviendo Con la conciencia Envuelta Y sin memoria Además De tener Que esperar Tantos años Para alcanzar La edad adulta Y poder Cumplir Una misión De altura La transfiguración O sea La ocupación De un cuerpo Prestado Es el trasplante De un espíritu O ego En el cuerpo De un iniciado Que esté dispuesto A ceder Su cuerpo En vida O en el momento De morir Este cuerpo Ha de ser Absolutamente Sano Y el ego Que lo habita Tiene que ser Adelantado Ya que Las altas Vibraciones Del espíritu Que lo ocupará Son muy fuertes El trasplante Se hace Gradualmente Es de suponer Que el maestro Ocupó El cuerpo Del príncipe Racoxi En aquellos momentos En que Se declaró Muerto Es posible Que así Le haya Aparentado A los que Le rodeaban Nada De extraño Tendría Que el maestro Hubiera fingido Morir Ya que Sabemos Que otras Dos ocasiones En que Así Lo hizo El adepto Que ocupa Un cuerpo Prestado Tiene todo El poder Para reformar La estructura Atómica De ese Cuerpo De manera De adaptarlo A sus propias Necesidades Por esa Razón El conde San Germán No tenía Necesidad Alguna De comer Ni beber Ya que Se disponía De la Sustancia Universal Que obedece Instantáneamente E incondicionalmente Las órdenes De un maestro El propio Maestro San Germán Ha admitido Haber ocupado Unos 40 Cuerpos Prestados En diferentes Ocasiones Y por Diferentes Propósitos O misiones En la tierra Sabemos Que uno De estos Fue el Cuerpo De San José Esposo De María Virgen Misión Más delicada Y misteriosa No ha habido Nunca Que sepamos Después De dos mil Y pico De años Aún Se ignora La completa Verdad Otra Ocupación De cuerpo Prestado Fue la Del almirante Cristóbal Colón Destinado A encontrar Sin perderse Ni naufragar El Nuevo Mundo Anunciado Por el Maestro Jesús Donde Debían Desarrollarse Tantas Nuevas Dimensiones Y Conciencias Sabemos Por un Antepasado De esta Autora Íntimo Amigo Y Compañero De Viajes De Colón Que Eran Ocultistas Los dos Lo cual Da margen De Deducir Que Poseían Los dos Un Grado Avanzado De Conocimientos Y Que Colón Podía Muy bien Haber Prestado Su Cuerpo Al Adepto Que Lo Llevó Al Éxito En Sus Viajes Al Mismo Tiempo Que Cumplía Los Planes De La Jerarquía Blanca Como Atestiguan Los Archivos Planetarios Del Royal Royal Titón De Norte América Y Machu Picchu En Sudamérica Una Tercera Ocupación Parece Haber Sido La De La Libertador Simón Bolívar Ya Que Las Actuaciones Del Maestro San Germán Siempre Han Sido En Pro De La Liberación De Los Humanos De Naciones De Ideas Y De Almas Esta Hazaña De Bolívar Con Toda La Gloria Y La Importancia Que Se Le Da Y Que Merece No Ha Sido Aceptada En Toda Su Magnitud Escalar Los Picos Nevados Sin Caminos Libertad Sin Libertar Sin Armas Ni Soldados De Escuela Fueron Una Serie De Milagros Característicos Del Conde San Germán Y Del Maestro San Germán Capítulo Tercero Asombraba a todo el mundo la memoria extraordinaria del conde San Germán Repetía páginas enteras después de una sola ojeada Hablaba sin acento alguno el alemán El inglés El italiano El portugués El español El francés El griego El latín El árabe El chino El hebreo El caldeo El sirio El sánscrito Muchos dialectos orientales Y leía el cuneiforme babilónico Y los jeroglíficos egipcios Todos Con absoluta maestría El conde era ambidextro Podía escribir con ambas manos a la vez Las dos mitades de su cerebro eran independientes Ya que con una mano podía escribir un soneto Y con la otra una carta de amor Aunque jamás hizo alarde de sus poderes ocultos El conde actuaba espontáneamente como un mago blanco Un cabalista Un hermetista Un alquimista Un ilumista Iluminista Un templario Un gnóstico Un francmason Y un rosa cruz Era clarividente Claro audiente Viajaba astralmente Etéricamente Cósmicamente A veces no se le veía en tres días Entraba en un trance profundo sin despertar Este podía ocurrirle en casa ajena o en la suya propia El historiador vienes Franz Greffer Relata que un día en medio de una conversación con el conde De pronto lo vio ponerse serio Rígido como una estatua Sus ojos usualmente tan expresivos Se hicieron incoloros y sin vida Al rato se reanimó Se puso de pie Y haciendo un gesto de despedida con la mano Exclamó en alemán Ich heide, me voy Me verán una vez más mañana Se me necesita en Constantinopla Luego en Inglaterra Por ahora tengo que ir a preparar dos inventos que verán en el próximo siglo Un barco y un tren Tenía el hábito desconcertante de entrar en la cámara del rey Sin recurrir a las puertas Simplemente aparecía y desaparecía sin disimular su facultad En las reuniones amenizaba relatando detalles de sus conexiones con Cleopatra Con Jesucristo Con la reina de Saba Con Santa Isabel Con las cortes de Valois Con Santa Ana Con la antigua Roma Con Rusia, Turquía Austria, China, Japón La India Tan pronto imitaba a Francisco I Como revelaba altos secretos de Luis XIV Y de todo hablaba con mayor aplomo Del que desplegaría el propio encarnado de negocios de cada personaje En una ocasión en que relataba un episodio muy remoto Se detuvo con un pequeño aire de confusión Y le dijo a su balet de pie Fue así el asunto, ¿no, Roger? Y Roger respondió El señor conde olvida que yo solo tengo cuatrocientos años con él Eso ha debido ocurrir en tiempos de mi predecedor Predecesor Por lo cual preguntamos aquí ¿En dónde coloca a Roger con respecto a la teoría del nacimiento en el castillo de Racoxi? Por supuesto que todos estos prodigios son catalogados por la humanidad corriente En términos de magia blanca o negra Según sea buena o mala Pero como todo tiene una explicación perfectamente natural Y los seres humanos Heredamos el mismo derecho legado por el Padre Divino Creador nuestro Será bueno que se aclare el misterio de cada uno de los anteriores enigmas Cuando el ser humano alcanza su última encarnación en la Tierra Se dice que es candidato para la ascensión La ascensión ocurre porque la persona se ha desprendido De todas las ataduras con el planeta Tierra Y con sus familiares Y al lograr limpiarse de toda la energía negativa Va llenando sus células de luz Llega el momento en que la magna presencia I am, yo soy Lo atrae hacia ella y lo extrae de la Tierra Se ha vencido la gravedad de la Tierra En ese momento el individuo tiene la oportunidad de escoger la gloria O continuar ayudando a sus hermanos humanos Es el momento en el que el subconsciente vacía su contenido Y el ego recuerda todas sus encarnaciones Sin sufrir molestia alguna Además recupera todas sus habilidades adquiridas Y todos los idiomas que habló a todo lo largo de su corriente de vida Puede disponer de sus tesoros en el cielo O sea de todo lo que contiene su cuerpo causal Pero si el ego prefiere ascender a gloria Debe entregar todo lo acumulado para bien de la humanidad La memoria extraordinaria no es Pues sino la facultad natural de mirar hacia atrás Y leer como en un libro O ver como una película lo que venga en gana en el pasado Sin el velo de Maya El ser ambidextro no es otra cosa que El haber sido zurdo en otras vidas Es una habilidad adquirida Y por lo tanto el individuo puede escribir con ambas manos La facultad de aparecer y desaparecer sin recurrir a las puertas Es condición de los cuerpos astral y etérico El saber proyectarlos fuera del cuerpo físico Se puede lograr con estudio y práctica En vida del cuerpo físico Este se deja dormido en un lecho mientras se viaja Ayuda mucho el saber primeramente Que al solo pensar en un lugar O en una persona Se está allí o con ella En cuanto a Roger Es tal vez la prueba más consistente De que ambos estaban ocupando cuerpos prestados en aquel siglo Roger manifestaba ser pupilo Iniciado y servidor inseparable Iniciado inseparable del maestro Capítulo cuarto El problema del dinero El problema del dinero es uno de los que más preocupa a la humanidad Pero este capítulo lo vamos a ver mañana Muchísimas gracias por hoy Queridos hermanos y hermanas Nos vemos hasta mañana Chao